Música Se caen las mentiras del Encho Córdoba de Ciro Murayama y de todos los opositores Y es que el día de hoy dos consejeros machuchones se revelan Y dan a conocer la verdad del plan B electoral del presidente Andrés Manuel Y es que hemos visto como varias cadenas televisivas se revelaron en contra del status quo Y le están poniendo una madrina a estos personajes que a toda costa se quieren quedar con el control del Instituto Nacional Electoral Y aquí quien también salió raspada fue nada más y nada menos que Denise Dresser Y es que la exhibieron como mentirosa y mañosa porque ojo aquí Lo que está sucediendo en México es una estrategia por parte de todos Los que quieren recuperar el poder para tronarse al presidente Pero que es lo que está pasando y que revelaron estos dos consejeros Porque ya inició lo que es la rebelión dentro del INE Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo Pero antes de pasar a la noticia Si a ti te gusta estar informado Te invito a que te suscribas y le des click a la campanita Y ahora si pasemos a la información Tremenda vapuleada le pusieron a Denise Dresser, a Lencho Córdoba, a Ciro Murayama Y a todos los personajes de la oposición Que una y otra vez han querido engañar a los mexicanos Sobre el plan B electoral del presidente Andrés Manuel Hemos escuchado día y noche de que el presidente quiere desaparecer al INE De que es un autoritario De que el plan B es lo peor que le puede pasar a México Que desaparecerá la democracia en nuestro país Puras mentiras que el día de hoy quedaron exhibidas en cadena nacional Hace unos días Denise Dresser pues fue vapuleada por Tatiana Cloutier Y hoy pues de nueva cuenta le recetan la misma dosis Y es que ella y otros pseudo intelectuales Pues han sido punta de lanza para el golpeteo político Al presidente Andrés Manuel Y han utilizado la bandera de proteger la democracia Para golpetear y desestabilizar al gobierno de la 4T Sin embargo el día de hoy en cadena nacional Por parte del programa de Sabina Berman Largo Aliento Donde aparecieron dos consejeros Pues quedó exhibida como una mentirosa Y es que ya basta de que quieran engañar al pueblo de México Y hoy que bueno que ya inició la rebelión Y que se diga la verdad sobre el plan B Veamos el video ¿Qué perderíamos? El voto libre y secreto Regresaríamos a la época donde los funcionarios de Casilla Serían más que nada miembros del partido gobierno Ellos vigilarían cómo vota su clientela electoral No, por supuesto que no Eso no está planteado Ni siquiera está puesto en duda en el plan B Es una inferencia que tanto Denise como otros académicos plantean De esta visión digamos sesgada de lo que es El problema del plan B es que es complejísimo Ya lo dijo muy bien Cinco leyes Ahorita vamos a eso Ya voy a terminar con las acusaciones ¿Qué perderíamos? El voto impreso en papel seguridad Con componentes que lo hacen infalsificable Y la tinta indeleble para que nadie pueda votar varias veces Regresaríamos entonces al voto falsificado Múltiple y con resultados inducidos para beneficiar al partido en el gobierno En este caso Morena Pues yo no tengo registrado que eso esté en el plan B Pero hay una cosa Sabina Que creo que conviene tener presente Se está hablando de las autoridades De si tienen tal atribución De que si perden tal otra Que si el padrón Que si eso Pero hay una cosa que no se debe perder de vista en ningún escenario Quienes hacen las elecciones No es el Instituto Nacional Electoral Quienes hacen las elecciones son los ciudadanos Son los que van a votar Y son los que reciben la votación de sus conciudadanos ¿Y el plan B eliminaría a los ciudadanos del proceso? Por supuesto Les juro que ya Esta es la última Ya sé que ustedes como expertos ya se aburrieron Pero estoy segura que la gente que nos está viendo Está muy sorprendida Porque hay que decir que en esta cuestión La narrativa la ha ganado la derecha Que ha instrumentalizado todo este asunto Para capturar el miedo del electorado Aquí va un mensaje ciudadano A los 11 ministros de la Suprema Corte En cuyas manos está La supervivencia de la democracia electoral en México No, por supuesto que no Es una inferencia también Que no tiene ningún sustento Si nos ponemos literales Como tú quieres que nos pongamos Sí, por favor En el plan B no dice en ningún párrafo Vamos a destrozar la democracia Pues ahí está familia Lo que dicen los dos consejeros Que acudieron al programa De Sabina Berman A exhibir por completo A Lorenzo Córdoba A Denise Dresser Y a todos los pseudo intelectuales Que quieren engañar a los mexicanos De lo que no queda duda Y todos convergen Es de que Lorenzo Córdoba Y Ciro Murayama Están dañando la democracia en México Solamente veamos Lo que Luis Carlos Zugalde Quien realizó el fraude electoral En el 2006 Que era consejero presidente Del anterior IFE Dio a conocer en sus redes sociales Una cosa es defender al INE Otra volverse activista y opositor En esta última faceta Lorenzo Córdoba se extiende Y daña al instituto En un momento en que el proceso electoral Se encuentra Para designar a los nuevos consejeros Y aquí familia Los invitados Con Sabina Berman En Canal 11 No tuvieron piedad Y es que escuchen muy bien Que dicen de Lorenzo Córdoba Esto no lo quieren sacar En ningún medio Más que en Canal 11 No lo quieren compartir En las redes sociales Porque saben que salen perdiendo Veamos este video Porque ojo Es revelador Así ven los intelectuales reales A Lorenzo Córdoba Y a Ciro Murayama Que ojo aquí Muy pronto los veremos En las filas del PAN Del PRI Del PRD Como candidatos Y los mismos consejeros Ya lo están visualizando Porque en eso Terminará Lorenzo Córdoba Que dañó a nuestra democracia Veamos el video Si pedir que hablemos De Lorenzo Córdoba Y de Claudio A mí sí me preocupa Haber utilizado Al INE Como un trampolín político Este Me parece preocupante Que un funcionario público Haga una campaña Preelectoral A través del INE Sí Yo creo que El gran En este momento Lorenzo Córdoba Está actuando Con mucha beligerancia Porque sabe Que por lo menos 1800 miembros Del instituto Van a estar fuera Y tiene Un alto nivel De mala conciencia Porque él Ha provocado También Esta rispidez Con la presidencia De la república Es falso Que sea solamente López Obrador Que se haya ido Sobre el INE Es una falsa percepción El INE también Lorenzo Córdoba Reiteradamente Le dijo Populista De diferentes maneras Ciro Murayama Tuvo intervención En la representación Tú eres un experto En descifrar Los mensajes El libro De Lorenzo Córdoba Es el ángel De la independencia Y la marcha Si eso no es electoral Pues estamos En otro planeta Esa es una convocación A una lucha electoral Pero una enorme contradicción Porque no No es la gente votando Es la gente llenando Sí, sí, sí Es esta búsqueda De una legitimidad A través de la masa No lo ves como candidato A la presidencia No puede En este momento No puede Está impedido Está impedido Pero es joven Los dos son jóvenes Ciro Y probablemente puedan entrar Pero acá la cuestión Bueno, y en el libro En las presentaciones Han dicho que la democracia No forma parte De la ADN De los mexicanos Es una verdadera aberración Si ellos son los que están proponiendo Pero para mí El mayor reproche Hacia Lorenzo Córdoba Es que Convierte al INE En un contrapeso De poder Frente a la debilidad De la oposición Él se convierte En un contrapeso Que confronta Al presidente de la república Sus políticas Y después ahora Se hace el mártir Y decir Soy una especie Perseguido político Por la democracia El árbitro electoral Se vuelve la oposición Se puede Y esta es mi última pregunta Porque se nos acabó el tiempo ¿Se puede recuperar El INE De esta confusión? Sí Yo creo que Debe recuperarse El problema Que significaron Lorenzo Córdoba De Ciro Mureyama Que todavía significan Es que Pues se convirtieron Se convirtieron De árbitro En jugadores En jugadores En contra de la 4T En contra del presidente En su discurso Y también En algunas decisiones Indevidamente Por supuesto Ilegalmente Un árbitro Tiene por fuerza Que ser imparcial Y resistir Como el fútbol Los insultos Que vienen de la gradería El árbitro Se cambió de uniforme Y se volvió el jugador Y nos dejó sin árbitro Yo creo que es muy grave Y este es el problema Por eso Se los pregunto Directamente Tenemos poquísimo tiempo Nos vienen Dos elecciones Muy importantes Coahuila Más importante todavía El Edomex Que es La población Más numerosa Del país 12.5 millones De electores Con el presupuesto mayor Después de la Ciudad de México Del país Y luego nos viene El 2024 La presidencial El INE ¿Le vamos a creer En estas elecciones Al INE? ¿O ha sido tocado Por la duda? Mira Va a haber cambios En el INE Ellos se van Lorenzo 4 Y los 4 más nefastos ¿Cuándo se van? Se van ya unos días O sea No van a estar En abril Está fuera Eso salva el prestigio Del INE Para estas Entran nuevos jugadores Se remueven las reglas Por eso No los va a tocar Entonces Yo ahí coincido Tengo la visión Digamos Optimista De que puede jugar Un papel importante Con nuevos actores Nuevos jugadores Que ya no van a tener Toda esta Este símbolo De oposición Y de rabia Que tienen Eso me parece importante Y va a depender También De los resultados Electorales Y la actuación Ya no solamente Del INE Sino de los soples Que generalmente Están muy sesgados Hacia el poder Y en el Eudomex Hay que leer el libro De Bernardo El regreso Que es la descripción Del infierno electoral Que fue en las pasadas elecciones Este El Eudomex Y que insalvablemente Lo es Porque ahí sí tenemos Una dicta blanda De un solo partido Que es el PRI Últimas palabras Eduardo Bueno yo creo Que en efecto El INE Tiene que recuperar Ese papel Imparcial En el que hay que decir Que pues los otros consejeros También tienen ahí Una responsabilidad En esta conversión Del INE En un dúo O sea no Se dejaron Robar el pastel Sí Ellos son la mayoría Pero si pensamos En el INE Si en el imaginario popular Se habla del INE Están Lorenzo Y Ciro Burrell Pero son solamente Dos votos Es interesante Los otros consejeros Pudieron a hacer mucho Y no lo hicieron Última Ahora sí Última Tu candidato Para presidir el INE Tu candidato Para presidir el INE ¿Quién es? Uy Difícil Son 600 candidatos Ah bueno Pero ustedes conocen No No te creas No te creas Son juegos de poder No hemos salido De esa lógica De equilibrios de poder Además no conocemos Quiénes son los candidatos No los conocemos Tampoco todavía Candidatas Candidatas Ya sabemos Yo podría decir ¿Quién no lo va a presidir? ¿Quién? Un hombre y una mujer Una es Carla Humphrey No lo va a presidir No lo va a presidir Y el otro Que bueno Que se inscribió Antes de que Del tribunal dijera Que fuera Tenía que ser presidenta Javier Santiago Castillo ¿Por qué? Pues ahí está Familia Lo que dicen Estos dos expertos De la democracia Que han también Como ya lo escuchamos Fueron consejeros Y que saben muy bien De esta materia Tremenda vapuleada A Lorenzo Córdoba Y lo que queda claro Es de que el INE Estará en mejores manos Una vez que estos corruptos Se vayan De este instituto Que debe de estar Al servicio del pueblo Yo soy Pepe Ramírez Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!